Una gaseosita, por favor. ¿Gaseosita? Ahora toma cola real en su nuevo tamaño, la más grande del Perú. Nueva cola real 2 litros, 2.60. Ahora más cantidad al mismo precio, 2.50. Justo para mí y alcanza para todos mis sobrinos. Toma la más grande, toma cola real. La más grande del Perú. Y un precio chiquitito, solo 2.50. Cola real, 11 años ventajos calidad, a precio justo.